Si estás buscando un controlador MIDI que sea súper portable, que cueste menos de 100 dólares, que esté lleno de funciones y que encima esté bien construido y sea estéticamente lindo, quédate a ver este video que vamos a entrar en profundidad sobre el nuevo Minilab 3 de Arturia que acaba de salir ayer. Así que vamos a entrar súper en profundidad sobre las distintas funciones, cómo utilizarlas, ver qué es lo que trae adentro de la caja también y muchísimo más. Para mejorar también tu experiencia mirando este video voy a dejarte abajo en la línea de tiempo para que saltés a la parte que más te interesa o que puedas ir y volver de forma completamente libre o podés ver el video entero, lo que vos más quieras. Empecemos por el unboxing y ver cómo es que viene este producto. Me gusta que la caja sea 100% reciclable, eso últimamente las marcas le están prestando muchísima atención. La cajonera de huevos, esto no es para ser utilizado como batería de acústico. Como vemos ya no trae manual, que muchas marcas están haciendo lo mismo ya, entonces lo van a poder encontrar dentro de la página web. Como vemos acá viene con un montón de cosas gratis. Lo que vino sí es un cable que es de USB-C a USB común, pues ya hoy en día las cosas son USB-C. Esto pesa solamente 2 kilos, se ve realmente muy bonito. Y acá abajo de mi video van a encontrar el código para poder registrar justamente el producto, que es lo más importante para poder descargar justamente todas las cosas gratuitas con las cuales viene. Bien, acá podemos ver que trae 4 sliders, 8 pads que incluyen transporte, tenemos 8 perillas asignables, tiene una especie de contrafuerza que ayuda muchísimo a que esto no se mueva solo. Después tenemos esta perilla que es por pasos y después tenemos para subir el pitch y hacer varias funciones más que ahora mismo vamos a probar. Ahora vamos a hablar de sus funciones. Te ofrece 25 teclas sensitivas, también te ofrece 8 pads que también son sensitivos y podés golpear con distintas intensidades para conseguir distintos resultados. Los pads, como pueden ver que va cambiando el color, tiene RGB, entonces vos podés elegir dentro de la aplicación cada color que vos quieras, así lo podés tunear a tu estética, también dependiendo la función que tenga va a tener un color distinto, así es más fácil de visualizar. Todo eso lo podés cambiar dentro del software que vamos a ver ahora en un toque. Tiene 2 bancos de 8 pads, entonces podemos ir salteando de un banco al otro simplemente apretando Shift y el pad 2 a la vez, vamos a pasar al siguiente banco de 8 pads. Tiene una perilla principal, acá una negra, que podés cliquear si apretás más fuerte, y esto te va a permitir navegar entre distintos presets del Analog Lab, por ejemplo, y muchísimas funciones más. Después tiene lo que se llama Endless Encoders, que son estas perillitas de acá, en las cuales no tienen ningún tope, que son mi tipo de perillas favoritas, porque justamente lo que te permite tener estos Endless Encoders, cuando vos movés la perilla no se te acomoda el sonido a donde está la perilla físicamente, sino que cuando vos empezás a mover, empieza a mover desde el lugar donde estaba ya preconfigurado el preset, por ejemplo. Entonces esto me parece mucho más útil, porque a veces cuando la perilla se termina de un lado o del otro, vos apenas la moves, te cambia un parámetro de una forma muy bruta dentro de un software, y eso puede ser algo espantoso. Imagínense un show en vivo donde algún sonido suene mil veces más fuerte, o que cambie por completo el sonido, ¿no? Entonces eso está muy bueno. Y es algo que me gustaría que incorporen a todos sus sintetizadores, que por ahora no lo hicieron, pero por favor háganlo, que es algo clave. Tiene cuatro faders, tiene dos cintas, una para pitch y una para modulación. Tiene un botón de shift acá arriba que te permite acceder a todas las funciones secundarias que se pueden ver anotadas tanto en los pads como abajo en las teclas. Tiene un botón de hold que te permite estar en modo manos libre, para así decirlo, donde tocas una nota y es como un pedal de sustain, simplemente que queda sonando por un montón de tiempo. Esto está bueno, tienen que acordarse apagarlo cuando no lo quieren usar, pero si quieren también pueden utilizar la entrada de sustain de atrás para poder manejarla con un pedal. La función de hold yo la encuentro muy útil cuando estoy tocando varios sintetizadores a la vez, o estoy haciendo una jam completamente solo y quiero ir clavando un acorde o alguna nota en particular y pasar a otro instrumento, volver acá para meter el cambio de acorde y seguir con el otro, por así decirlo. Obviamente tiene para cambiar octavas, podemos cambiar cuatro octavas para arriba, cuatro octavas para abajo. Este tiene un arpegiador, lo cual me pone muy contento porque aguanta el arpegiador, es una de mis funciones favoritas. Es completamente editable y muy práctico. Este teclado se alimenta solamente con USB-C y se podría alimentar hasta de un iPad, así que eso está impecable. Un tip que está buenísimo es que si vos ya tenés, por ejemplo, una mini fuse de Arturia, atrás tiene como una entrada USB más que se llama Hub, en la cual vos podés aprovechar esa entrada para conectarle este teclado. Antes de aprovechar los puertos de tu computadora de una forma mucho más eficiente, entonces en vez de utilizar uno para la placa de audio y uno para el controlador MIDI, usás solamente uno y lo conectás en cadena. Tiene MIDI, obviamente, entonces vos por ejemplo podés manejarlo desde USB o podés manejarlo con el cable de cinco pines que se llama DIN, que es el cable tradicional MIDI. Y ahora vamos a hablar un poco del software incluido que trae, que eso es lo bueno de, por ejemplo, comprar uno de Arturia o de marcas también como Native Instruments, es que son marcas que fabrican software, entonces, por ende, los controladores que arman se comunican muy bien con ese software. Entonces, los que te vienen de regalo es el Arturia Analog Lab Intro, el Ableton Live Lite, Native Instruments The Gentleman, que es un piano vertical, el UVI Model D Pianos, y después Loop Cloud y una suscripción a Melodics. Lo que me gustó es el tamaño. Hace tiempo estaba buscando un controlador MIDI que me entrara en la mochila, así que eso para mí era muy importante, como pueden ver, tiene prácticamente el mismo tamaño que una laptop de 14 pulgadas, y es bastante finito este controlador, entonces se desliza perfecto adentro de una mochila y pesa solamente 2 kilos. Lo primero que te deja hacer cuando te llega el producto es registrarlo. En el papel que te viene dentro de la caja vas a tener un número, en el cual vos ingresando a la página de Arturia, y si ya te armaste una cuenta, vas a poder ingresar ese número. Te va a aparecer un cartel que diga, gracias por comprarte el Mi Lab 3, y ahí te va a aparecer también para que te descargues todo el software necesario, que va a ser súper importante. En Mac anda de una esto. Si vos lo enchufás, funciona como cualquier otro controlador MIDI. Pero en Windows vos necesitas instalar el MIDI Center de Arturia. Arturia tiene dos softwares que tenés que descargar sí o sí, que es el Software Center donde vas a encontrar todos los softwares de Arturia que tengas incluidos en tu cuenta. Por ende, una vez que ya registraste el producto y te bajaste esa aplicación, cuando la abras e ingreses con tu mail, vas a ver que te aparece el Mini Lab 3 y te aparecen las descargas de Arturia incluidas. Las otras, que son de otras marcas, vas a encontrarlas dentro de la página de Arturia también. Y el otro programa que es súper importante para descargar es el MIDI Center, que te permite configurar todo este controlador MIDI. Puedes cambiarle los colores a los pads, puedes cambiar el canal MIDI, puedes hacer un montón de cosas súper custom. y lo mejor de todo es que tenés que descargarte el último firmware. ¿Y de qué estoy hablando con esto? Que cuando uno se compra un equipo que es controlado digitalmente, muchas veces pueden actualizar el equipo y ofrecértelo a forma de una descarga para que vos puedas actualizar y tener nuevas funciones y a veces corrigen cosas que andaban mal de antes. Y eso está bueno porque vos por ahí te compraste esto hace, no sé, tres años, por más de que esto salió hace un día, y vas a por ahí tener una actualización que te permite llevarlo a nuevo, nuevamente, valga la redundancia. Y eso pasó con el Micro Freak, que es lo que tengo acá atrás, pueden ir a ver el video, que de la nada es un sintetizador súper poderoso, que encima le agregaron mil funciones más, mil sonidos más, como un montón de capacidades que lo hicieron un sinte mucho mejor. Y para las personas que ya lo tenían, fue una descarga gratis. Así que eso está genial. Así que la primera función que vamos a explorar es la función de acordes, así que si apretamos Shift y Chord y dejamos apretado, puedo armar mi súper acorde. Entonces podemos, por ejemplo, hacer... y eso va a ser un acorde. Y eso va a ser un acorde. Para cancelarlo, volvemos a apretar Shift y sostenemos el botón de Chord y volvemos a lo normal. Y ahora, por ejemplo, si yo apreto Shift y muevo los botones de octava, puedo moverlo por semitonos. Ahí lo bajé un semitono. Está ideal si tenés una persona que está cantando, que de la nada necesita cambiar la tonalidad de la canción, pero vos ya la aprendiste, tenés todo como medio automático, la forma de los acordes. Entonces podés transponerlo de esta forma muy sencilla. Volvamos a la normalidad ahora. Y como pueden ver en la pantallita, ya está de vuelta en el center. Tenemos tres modos principales para elegir. Tenemos, por ejemplo, si apretamos Shift y Prog, podemos cambiar entre Arturia, DAW o Usuario. Podemos prender el arpegiador, que les dije que era una función que me está encantando, en la cual nosotros simplemente apretamos Shift y Arp y se acaba de prender. Entonces ahora, está un poco lento. Por ejemplo, puedo apretar Shift y Arp por más tiempo y puedo modificar varios parámetros más que están asignados a estas perillas. Acá pueden ver. Puedo cambiar el modo, que sería Up, Down, entonces el orden. Random. Vamos a dejarlo en Random. Vamos a elegir la subdivisión. el Swing. El Gate. Algo que quiero decir es que me encanta la resistencia que tiene estas perillas. Realmente funciona muy bien. Puedo cambiar el BPM. y podemos cambiar la cantidad de octavas que pasa. Si vos estás zapando con tus amigos y querés justamente entrar al mismo tempo que ellos, podés apretar Shift y acá tenés Tap Tempo, en el cual te va a mostrar la velocidad que estás tocando. número el BPM. Ahí va, la assessed es mucho Ghm. y 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 Acá tenemos las siguientes funciones secundarias, en el cual a partir del pad número 4 hasta el 7 Vamos a tener las opciones de control de transporte que nos va a permitir manejar justamente nuestro software de grabación y edición o producción musical Y ahora para salir el modo ARP vamos a apretar SHIFT ARP de vuelta y volvimos a la normalidad Ahora vamos a probar el nuevo software que tiene que se llama AUMENTED GRAND PIANO En el cual vamos a poner a prueba todo esto Si nosotros vemos si movemos la primera perilla vamos a ver que se mueve el botón de color Se pone más oscuro mientras lo llevamos para la izquierda Luego en la segunda perilla maneja lo que sería el morph, que sería de un sonido al otro Esta va a parecer unos lo-fi beats, acá si movemos esto tenemos el tiempo, que es cuánto tiempo tarda entrar la nota Acá abajo tenemos la cantidad de efecto A La cantidad de efecto B Vamos a poner el palo a ver qué pasa Delay Menos delay, más reverb No, solo Vamos a poner la media para la derecha No, solo No, solo No, solo Música Después tenemos los pads acá que los podemos usar por ejemplo con un software como el Battery Si ven acá por ejemplo nos marca la intensidad con la cual tocamos el pad Dentro del MIDI Center podes por ejemplo poner para que no tenga sensibilidad y que simplemente siempre golpee al mismo volumen Música Esta es una función muy práctica para la cinta de pitch y la cinta de modulación Para concluir les voy a dar mi opinión, siento que está súper bien construido La realidad es que por menos de 100 dólares no se puede pedir mucho más que lo que trae El arpegiador es súper divertido, funciona muy bien y tiene un montón de funciones metidas Yo no soy muy fan de las teclas chiquitas o mini Pero la verdad que para ser algo portable que queremos llevar de acá para allá Es súper práctico, es muy finito esto Miren lo finito que es, hermoso el detalle de madera que tiene acá también Te voy a dejar acá más videos sobre controladores MIDI que tengo Dejame abajo que otro controlador te gustaría que chequeen en el canal Podríamos hablar sobre controladores de los baratos tipo los MIDI Plus Podríamos también hacer una comparación entre los distintos controladores de Arturia Y hacer una especie de guía de compra de por qué te comprarías uno, por qué te comprarías el otro Cuál sería adecuado para vos Porque tengo varios de Arturia así que por ahí podemos hacer eso Pero voy a leer absolutamente todo lo que dejen abajo así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!